Auditorio de barra informativa, nos encontramos aquí en el Congreso del Estado de Oaxaca con el diputado Mauro Cruz Sánchez. Él es el presidente de la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto y también es el vocero de la fracción parlamentaria del partido Morena. Diputado, pues este día está concluyendo el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año legislativo de esta 64ª legislatura. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos trabajos realizados en este primer periodo? Bueno, primero, buenos días a todos los medios, en las redes que nos alcanzan a escuchar. Quiero comentarles y exponerles que es el primer periodo que ya nos vamos de receso, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir con nuestras actividades. Hay muchos temas que vamos a continuar. Faltan varios dictámenes por salir de diferentes iniciativas, exhorto de los compañeros. Entonces, tenemos trabajos. No por irnos a receso, ya se para, sino al contrario, hay que seguir trabajando. Y el balance, bueno, pues ya lo leyó la presidenta, la vicepresidenta, que fueron aprobadas varias iniciativas. También se nombraron fiscal, magistrados. Entonces, yo creo que son trabajos o actividades que se estuvo haciendo, realizando en este primer periodo que se concluye. Y, pues ya es también tercer año de ejercicio como legisladores. Pues, ¿qué me queda? Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, con nuestras obligaciones como legislador hasta el último día, una vez que ya el pueblo decida los nuevos que van a ser electos. Diputado, en el plan individual, ¿qué es lo más importante que realizó usted en este primer periodo? Bueno, pues, en este periodo presenté la iniciativa para que se aplique la autoridad republicana, la transparencia, que es la autoridad de la fiscalía, que tenga un controlador interno. Y aparte, pues, que se haga un anexo para que quede completo, para que haya transparencia en el recurso, en el presupuesto público. Como ustedes saben, soy presidente de presupuesto, y para mí es importante que se gaste adecuadamente, de acuerdo a la ley de transparencia. Y la autoridad republicana, que siempre, que fui autor de esto, de esta ley, de esta iniciativa, y creo que para mí voy a seguir insistiendo en este caso. Y también fue un presupuesto, como ustedes saben, no quiero decirlo, pero ya lo dije varias veces, que el presupuesto que se aprobó es un presupuesto de acuerdo al proyecto de todos mis compañeros legisladores, sobre todo que rescatamos 1.300 millones de pesos. Ustedes los saben, son testigos de esto. Diputado, ¿alguna iniciativa que tenga por ahí pendiente para este segundo y último periodo de sesiones ordinarias? Pues, fíjate que no quería decirte, pero lo voy a presentar, que la de gobernador, que sea que se empate la de 2024, ojalá se tome en cuenta y me apoyen mis compañeros legisladores. ¿Algún mensaje para los oaxaqueños, para los lejequeños? Bueno, vamos a seguir trabajando siempre como legislador, y más como mixteco de ahí del distrito 8, con cabecera en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Les mando un saludo a todos los oaxaqueños, hicimos un trabajo legislativo, seguiré trabajando, y pues que vigilen el recurso, los 76 mil millones de pesos que fue aprobado, porque el gobernador presentó el presupuesto de 75, nosotros logramos aprobar 76 mil millones, entonces, pues que cada presidente de los diferentes municipios, de los 570 municipios del estado, que vigilen el recurso, que llegues, que las obras no estén infladas, que se apliquen bien, como ya también estuvimos en Chalcatón, o vimos que hizo muy mal trabajo el de, sobre todo, la empresa. A lo mejor el gobernador tendrá buena intención, pero las empresas que hacen, que ejecutan el recurso, que hacen la obra, no lo hacen bien, entonces hay que vigilar y hay que reportarlo. Para eso estamos, nos queda siete meses y vamos a seguir impulsando en este caso. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Gracias.